El libro del profeta Oseas ¿Qué próspero es Israel? Una vid frondosa, llena de uvas Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas El corazón de los israelitas es inconstante Ellos son culpables y deben ser castigados El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas Entonces dirán, no tenemos rey porque no temimos al Señor Pero aun si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? Samaria y su rey serán arrancados Flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar Y los santuarios paganos de Abén, donde Israel pecaba, se derrumbarán Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos Suplicarán a los montes, enciérrennos Y rogarán a las colinas, caigan sobre nosotros Planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor Harén la dura tierra de sus corazones Porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga Y haga llover justicia sobre ustedes Buscad continuamente el rostro del Señor Cantable al son de instrumentos, hablad de sus maravillas Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor Buscad continuamente el rostro del Señor Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca Buscad continuamente el rostro del Señor Estilpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra Buscad continuamente el rostro del Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús Llamando a sus doce discípulos Les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos Y para curar toda enfermedad y dolencia Estos son los nombres de los doce apóstoles Primero Simón, el llamado Pedro Y su hermano Andrés Santiago, el de Zebedeo Y su hermano Juan Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el publicano Santiago, el de Alfeo Y Tadeo Simón, el cananeo Y Judas Iscariote, el que lo traicionó A estos doce, envió Jesús después de darles estas instrucciones No toméis camino de gentiles Ni entréis en ciudades samaritanos Dirigíos a las ovejas perdidas de Israel De camino predicad diciendo El reino de los cielos está cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!